Este juego de Roblox te da Robux gratis Tienes que ver todo el video para saber Por qué te da Robux gratis Porque te lo voy a explicar bastante bien Y quiero que sepan que es real y Roblox lo acepta Hey, bienvenidos de vuelta Bueno, pues les voy a decir el nombre del juego Se llama Juego de Items Gratis Y también hay un Itachi Uchiha, hola Itachi Y también un Sasuke bien hermoso, ok ya Si no saben cómo encontrarlo se van arriba donde dice Buscar y escriben Juego de Items Gratis O ponen nada más en inglés Free Items, listo ya El que vengas a jugarlo vas a aparecer ahí en medio Y vienes corriendo hasta acá Hay varias secciones Y pues bueno, la primera dice cabello moderno Este juego lo que va a hacer es regalarte cosas Que valen Robux totalmente gratis Vamos a venir a correr para acá Y vamos a empezar por todos los cabellos No, miren, este pelo lo quieres Pues lo compras Como lo compras, lo tocas nada más Y te dice, quieres comprar surfista rojo por cero Robux Tu saldo después de esta transacción será de cero Robux Y lo voy a dar a que si quiero Si quiero, listo amigo Lo compré Pero no es lo único que hay, ok No solamente hay como 40 cabellos gratis Y tienes que venir a comprar todos gratis Porque este juego te da Robux Si vienes para acá Hay más pelos gratis todavía Vamos a ver que otras secciones hay, amigos Aquí hay cabezas y caras Miren las caras y las cabezas Que pueden conseguir gratis Ok, ok Yo no tengo muchas de estas, eh Se los juro que no tengo muchas de estas Ahora puedes venir también a accesorios Puedes equiparte todos estos accesorios, amigos Entre ellos está la feliz nueva y rata de oreja Y quiero que sepan que también te va a dar muchos de estos Que son de eventos O solamente de días festivos Todo esto los puedes conseguir todavía en este juego Así que si o si tienen que venir Ok, miren Vengan para acá, amigos También hay paquetes de cuerpos enteros gratis Miren todos los que hay También pueden venir aquí por unas camisetas Ok, todavía no está terminado Pero también pueden venir por estos emotes Que son gratis, amigos Cualquiera de estos Si no lo tienen todavía Lo pueden conseguir Y si quieren algo de esto Pues vengan en el juego Yo voy a empezar a comprar todo de una vez Porque ya quiero verme bien guapo Ok, vamos a comprar todos los pelos primero No me va a tomar nada de tiempo La verdad es que Si un juego te da Robux gratis Lo que tienes que hacer Es comprarte todo lo que puedas Todo lo que puedas Yo me voy a comprar ahora este que dice Parte media Media Negro Ok, me lo voy a comprar, amigos Este pelo de peruano Cómprate Cómprate, listo, amigos A ver si no me banea Roblox Por venir a comprar todo de uno rápido Voy a pensar algo Miren, estoy haciendo una cuenta Donde tengo cero de Robux Para que vean que me lo compré yo Ey, amigos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo quiero que todos ustedes vengan Porque muchos items los están quitando Y la verdad es que estos items Pueden costar Robux en el futuro Miren, me estoy comprando hasta pelo de mujer ¿Qué me está pasando? Y ahora venimos a comprarnos el cabello este de rubia Se llama Fleco Lacio Ok, tiene un fleco enfrente Ok, sí, tiene un fleco bien chido Ahora vamos a comprar este pelo un poquito ondulado Amigo, raro Cero Robux también Es que el problema de venir a comprar estos juegos Y que hay demasiadas cosas Este es el problema Ustedes van a venir Se van a comprar todo Y la verdad les va a tomar unos 10 o 15 minutos Comprarse todo lo gratis de Roblox La verdad es que este juego siento que es el futuro Para la gente que no tiene Robux La gente que en realidad le falta No sé, le falta items en su inventario Y quiere vestirse bien Esta es tu oportunidad para dejar de parecer un noob como él Miren, ya no se van a ver así de feos Ahora van a tener como mil cabellos Ey, se acaba de caer del mapa Cuando ustedes abran en su celular el juego, amigos O lo abran en su PC Y van a inventarios Su primo ya no les va a decir Jaja, tengo más ropa que tú Van a decir ¿Dónde conseguiste tanta ropa, bro? Y tú le vas a decir No sé Porque la verdad le vas a decir Me los gasté Mis 500 Robux en la ropa Los pelos y todo Y van a decir Y pues así pueden presumirle a sus amigos y familiares Que sí tienen Robux Y que se gastaron todos sus Robux en su inventario Y lo peor de todo, ¿saben qué? Ellos les van a querer a ustedes Se los prometo que les van a querer a ustedes, amigos Los prometo Que van a decir Ala Ya quisiera ser como tú, bro Y ustedes van a decir Cállate, perro Yo soy mejor Nunca vas a ser como yo Ok, amigos Me faltan como Los cabellos de medio Y ya nos vamos a ir a la siguiente sección Que son cabellos más bonitos que estos No sé por qué me toma tanto comprar cabellos Ya, ya me cansé Comprar tantos pelos Stop, stop Son muchos Ya terminamos la primera sección De cabellos modernos Ahora vamos a ir a la siguiente Que dice cabellos, amigos Estos cabellos Son los más guapos Y los más valiosos de Roblox Así que tienen que venir a comprarlos Sí o sí Vamos a comprar el pelo rubio Es el que tengo Miren, para que vean que es real esto Ya lo tienes Ven Si es 100% real No es un juego donde nada más te dice Quieres comprarlo sí o sí ¿What? Me lo equipe No, no me lo quería equipar, amigos El cabello azul Es un cabello muy bueno, la verdad Así que qué bueno que me lo compré Y quiero que sepan que el pelo de pal O sea, el pelo tocino Una vez costó Robux Es por eso que digo que Cuesta Robux gratis, ¿ok? Quiero que entiendan Quiero que sepan que muchos de estos Pueden costar Robux en el futuro Porque este yo lo tenía el pelo tocino Y llegó a costar Robux La verdad No me acuerdo si 50 o algo así Pero bueno, ahí está, amigos Hay muchos que ya tengo Y muchos que no Como el de trenzas Creo que no lo tengo Ven, no lo tengo el de trenzas coloradas Lo vamos a comprar por 0 Robux Después de esto me van a quedar 0 Robux Este tampoco lo tengo No sé por qué se está equipando Con la de caballo se llama 0 Robux Me van a quedar 0 Robux Sí, sí lo quiero comprar Este tampoco lo tengo Hay muchos que no tengo Les dije Ni yo pensé que sí tenía todo ya del catálogo Así que bueno, vamos a comprarlo El pelo de tierra tampoco lo tengo Nunca lo he visto en mi inventario Creo que estos dos sí lo tengo Bueno, el rubio mínimo sí lo tengo Pero este de pelo naranja Creo que no lo tengo, la verdad Creo que este no lo tengo Cabellera pelirroja de belleza de Belfast Sí lo compro Pero espérate Se me hace que el rubio no lo tengo Porque no me he hecho ningún avatar de mujer con él No lo tengo ¿Quieres comprar pelo rubio liso? Sí, amigos Ya acabamos la segunda sección Y nos vamos a venir la tercera Que es accesorios Es lo mejor de todo, amigos A ver El del año nuevo, amigos La rata esta Ya la tengo Ok, ya la tengo En los tonos de naranja A ver Esta no la tengo, amigos La verdad Es que esta no la tengo en realidad Y ahora La gorra roja esta Vamos a ver qué dice Dicen Corriendo de los toros Tampoco la tengo, amigos No sé si son de algún evento O de algún promo code Pero bueno La visera con logotipo de Roblox Tampoco la tenía Miren Y esto vale Robux Sí o sí Así que bueno Ahora el perapod El perapod lo vamos a comprar también, amigos ¡Rápido! ¡Cómprate! ¿Qué está pasando? Cero Robux Se me está equipando las cosas Y no quiero que se me equipen, eh Miren Ya tengo un amigo de hombro Y todo en el juego Ok, amigos Este también es del año nuevo chino No me deja comprarlo ya Ok, dice que no está a la venta ya Bueno Hay unos que no te va a dejar, amigos Pero miren El guante de espuma Que vale cero Robux Sí me deja comprarlo Es lo único que quiero que entiendan Ahora El gorro de Lil Nas De cero Robux Sí me deja comprarlo Es lo bueno, amigos Es de un evento Ahora Otra visera de Roblox Pero roja También dice Roblox ahí También me la voy a comprar por cero Robux Vamos a ver Listo Cómprate ¿Qué es esto, amigos? ¿Es una gorra negra que dice Roblox? Ey, esta está fachera Está fachera Ya la tengo Estos lentes no los tengo ¿Qué? Ya los tengo Ok, hay muchos que sí tengo, eh Tengan en cuenta Hay muchos que sí tengo No todos Pero la mayoría no la tengo Pero bueno Hay muchos que sí Esta gorra también Esta se me hace que no la tengo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Desde cuándo no lo tengo? ¿Qué está pasando? ¿Quieres comprar Robux? ¿A poco se llama Robux? Sí se llama Robux, amigos Una caja de Roblox No me acuerdo ni qué era Creo que era un gorro o algo así Bueno, aquí está, amigos Me quedan dos por comprar Después de este Me compro esta cosa Que va en la cabeza Y queda la gorra Y por último El collar No tenía más que como Tres cosas de todo esto Así que bueno Ya sé que tú vas a pensar Yo no voy a entrar al juego Porque ya tenía todo Amigo Entra y te apuesto Que vas a comprarte mínimo Treinta cosas Que no tenías, ¿ok? Ya me equipe todo Y miren cómo voy Déjenme quito todos los accesorios La verdad me miraba bien raro Ahora vamos a pasar a la ropa, amigos Que es lo más importante Miren mi ropa toda fea Ok, vamos a empezar por la de la izquierda Que dice Probar pantalones No, gracias Ahora, para comprar los pantalones Sí, la ropa es diferente Tienes que darle click al botón aquí arriba, ¿ok? Tienes que dar click aquí arriba Y empiezas a comprar la ropa Este de ladrillo Yo no sabía que se vendía Por cero Robux Yo pensé que era de Robux La verdad Ahora, este que está aquí Ya lo tengo Es el de los pelotocidos Ahora vamos a comprar los pantalones Y la camisa Hay varios que tienen dos, amigos Recuerden, ¿eh? Hay varios que tienen dos botones Así que Cómprense pantalones Y camisas juntas La camisa se me hace Que tampoco la tengo Porque si no tenía los pantalones Menos voy a tener la camisa Cero Robux Y me falta todo esto Es mucho lo que estoy comprando Me estoy cansando de ser rico Comprar camisa Sí, amigos Esta se llama jeans De sudadera blanca Y luego sigue pantalones A ver, vamos a obtenerlos ¿Quieres comprar jeans rosados? A ver Me puedo vestir de mujer En algún futuro, ¿no? Sí, ¿no? Camisa de Roblox A ver Esta me gusta Esta me gusta Dime que no la tengo Ok, sí, la tengo Este se me hace Que tampoco lo he comprado Oh, sí, lo tengo Ya los tengo Ok Tienen que asegurarse Que también tienen los pantalones Miren, tenía la camiseta yo Pero no tenía los pantalones Así que bueno, ahí está Compro los pantalones de vaquero Esta se llama Camisa de rayas grises Es que es demasiada ropa Si tú no te estás cansando De ver todo lo que compro Imagínate si tú entras A comprarlos Yo ya me cansé de verlo Hay muchos que sí están bonitos Amigos, como estos Están bonitos para outfits No sé, la verdad Para roleplay o algo A mí sí me gustan Por lo menos Ok Uno muy importante Que a ustedes les va a encantar Amigos Emotes Los emotes Bueno, voy a decir emotes Porque ustedes van a regañar ¿Por qué dices emotes? Porque si se llama Es una palabra en inglés, bro Significa como animaciones O emociones O yo qué sé Vamos a darle A los emotes Ok, vamos a ponerle En la inclinación Ese es un tipo mexicano Se hace como un changuito así No, no es cierto No, yo soy mexicano, bro No se enojen Este ya lo tengo Les saludo Porque es gratis El de aplausos Amigos Mi cuenta Me llamo Sonic3-youtube El link va a estar Acá abajo En la descripción Venga Y denle click A añadir Amigos Y a seguir Porque cuando yo Grabo mis videos Dejo la partida abierta Para que se unan Ustedes pudieran haber salido De fondo En mis gameplays Y hacerse famosos Así que vengan Agréguenme Denle like al video Y suscríbanse Bye